Saludos y bienvenidos al seminario web sobre la reciente publicación de la segunda versión del documento guía de preguntas frecuentes sobre disposición de COVID-19 del Programa de Asistencia Pública de FEMA. Antes de comenzar con la presentación, quisiera tomar un segundo de reflexión para decirles lo mucho que apreciamos a sus equipos. Desde el principio de las declaraciones de COVID-19, FEMA ha provisto sobre 106 mil millones de dólares en asistencia para gobiernos estatales, locales, tribales y territoriales, así como organizaciones privadas sin fines de lucro y también a individuos. Esto incluye más de 62 mil millones de dólares en subvenciones de asistencia pública, más de 4 mil millones en asistencia federal directa y más de 40 mil millones de dólares entre los programas de asistencia por salarios perdidos, asistencia funeraria y consejería de crisis. Es verdaderamente una hazaña histórica y sus equipos fueron los que lo implementaron y lo hicieron posible, así que quisiera pausar aquí y agradecerle a toda la comunidad de recuperación porque los profesionales de recuperación de manejo de emergencia salvaron vidas. En cuanto a la estrella del norte del programa de asistencia pública, la misión principal es ayudar a las personas antes, durante y después de los desastres. La visión es proveer fondos del programa de asistencia pública a nuestros socios de una manera que promueva el trato equitativo, la recuperación rápida y la reconstrucción resiliente de las comunidades. Finalmente, los principios guías son priorizar la experiencia del cliente por encima de todo, orientarse a proveer soluciones y encarnar los valores fundamentales de FEMA y, por último, maximizar la flexibilidad bajo nuestras regulaciones para ayudar a las comunidades. El objetivo principal del día de hoy es proveer una descripción general de la segunda versión del documento guía de preguntas frecuentes sobre disposición de COVID-19. Luego pasaremos a unas preguntas comunes y los próximos pasos. Ahora pasaremos a presentar un repaso general de la política de fechas límites programáticas y el documento guía de preguntas frecuentes de disposición de COVID-19. Como repaso general, el 30 de enero de 2023, el presidente de los Estados Unidos anunció que ambos la emergencia nacional como la emergencia de salud pública concluirían simultáneamente el 11 de mayo de 2023. Sin embargo, el 10 de abril de 2023, el presidente firmó una resolución conjunta terminando la declaración de emergencia nacional. Aunque la declaración de emergencia nacional fue terminada antes de lo esperado, esta resolución conjunta no afecta las fechas límites programáticas de COVID-19. Por esto, reconociendo el anuncio original del presidente, así como también el progreso que se ha logrado respondiendo a la pandemia, FEMA publicó un memorando el 10 de febrero de 2023 anunciando el cierre del periodo de incidente del COVID-19, así como también la fecha límite para completar los trabajos efectivo el 11 de mayo de 2023. En adición, reconociendo que puede haber gastos que se incurran en actividades de desmovilización, disposición y desecho luego de completar trabajos elegibles para la fecha límite del 11 de mayo, el memorando también aprobó una extensión limitada de 90 días para completar estas actividades. Al día de hoy, el Programa de Asistencia Pública de FEMA ha otorgado más de 62 mil millones de dólares a gobiernos estatales, locales, tribales y territoriales, y organizaciones privadas sin fines de lucro que apoyan el cuidado médico de emergencia, equipo de protección personal o PPE, pruebas, vacunaciones, refugios de emergencia y comida y costos relacionados a la apertura y operación segura. El 30 de marzo de 2023, FEMA publicó la segunda versión de la Política Interina de Fechas Límites Programáticas para COVID-19. Esta política sustituye la primera versión de la política publicada el 15 de junio de 2022. Establece la elegibilidad de asistencia pública y las fechas límites programáticas aplicables a todas las declaraciones de emergencia y desastre mayor de COVID-19. Describe la aplicación del 100% del reparto de costos federales desde el 20 de enero de 2020 hasta el 1 de julio de 2022. Describe la aplicación del 90% del reparto de costos federales desde el 2 de julio de 2022 hasta el 11 de mayo de 2023. Y por último, provee una guía para la elegibilidad limitada para trabajo realizado hasta 90 días desde el 11 de mayo de 2023 o hasta el 9 de agosto de 2023 para proyectos que requieran desmovilización, disposición y o desecho de equipo, suministros y o bienes inmuebles. El 5 de mayo de 2023, FEMA publicó la segunda versión del documento guía de preguntas frecuentes sobre disposición de COVID-19. Este documento guía de preguntas frecuentes sustituye la primera versión de las preguntas frecuentes sobre disposición de COVID-19 publicadas en abril de 2022. Se aplica a todos los proyectos del Programa de Asistencia Pública de FEMA financiados bajo declaraciones de emergencia o desastre mayor de COVID-19, así como equipos o suministros proporcionados por FEMA bajo asistencia federal directa. Provee respuestas a preguntas frecuentes sobre la desmovilización, disposición y desecho para todas las declaraciones de emergencia y desastre mayor de COVID-19. En este documento guía, FEMA actualizó algunas de las respuestas anteriores publicadas en la primera versión de este documento. Estas actualizaciones incluyen determinar que el equipo o los suministros vencidos tienen un valor justo de mercado o fair market value, como se conoce en inglés, de cero dólares y por lo tanto no requieren disposición. La fecha utilizada para determinar cuándo el equipo ya no es necesario para el cálculo de la depreciación o valor justo de mercado se basa en la fecha límite de completar el trabajo del 11 de mayo de 2023 o en la información provista previamente por un solicitante. A su vez, se actualizó la definición de un total agregado bajo suministros que ahora lee de la siguiente manera. El total agregado se refiere a todo el inventario residual de suministros no utilizados financiados por FEMA sin tener en cuenta el artículo o tipo individual. FEMMA no diferencia entre artículos individuales de suministro. También se aclara que para el equipo, FEMA utilizará el método de saldo decreciente o declining balance, como se conoce en inglés, del 150% o la depreciación lineal o straight line depreciation, como se conoce en inglés, al determinar el valor justo de mercado. También se aclara que no se toma ninguna reducción para los suministros de proyectos pequeños durante la formulación del proyecto o en el cierre del proyecto. Se aclara que FEMA debe determinar si es necesaria una reducción por valor justo de mercado del equipo antes de la certificación de un proyecto pequeño del solicitante y el cierre del proyecto, si no se realizó ninguna reducción en la formulación del proyecto pequeño. Por último, informa a los solicitantes sobre el aumento en el costo límite de proyectos pequeños a un millón de dólares para proyectos que no han sido obligados a partir de esa fecha para emergencias y desastres mayores declarados a partir del 13 de marzo de 2020, que incluye las declaraciones de COVID-19. Para proyectos no obligados a los que se aplique el nuevo costo límite, un proyecto que se formuló como un proyecto grande se cambiará a un proyecto pequeño para su obligación. Y FEMA no ajustará la obligación de fondos, excepto por una razón articulada en la versión 3.1 de la Guía de Políticas del Programa de Asistencia Pública de FEMA o PAPA-G, como se conoce en sus siglas en inglés. Fema también proveyó un nuevo lenguaje en la segunda versión del documento guía de preguntas frecuentes sobre disposición de COVID-19 relacionadas a 1. Fondos para el desecho de equipos y suministros elegibles para los cuales FEMA proveyó fondos bajo el Programa de Asistencia Pública o como asistencia federal directa. 2. Fondos para costos de transportación para apoyar las actividades de desmovilización, disposición y desecho cuando sea razonable y necesario. 3. Fondos para mantenimiento y o almacenamiento de equipos o suministros relacionados con actividades de desmovilización, disposición y desecho por 90 días adicionales después del 11 de mayo de 2023. 4. También solicitar prórrogas o extensiones de tiempo para completar el trabajo de desmovilización, disposición y desecho después de la fecha límite del 9 de agosto de 2023 y la autoridad de los administradores regionales de FEMA o Regional Administrators como se conocen en inglés para aprobar una prórroga o extensión de tiempo única cuando la solicitud esté justificada basado en circunstancias extenuantes fuera del control del solicitante. 5. A su vez, informar a los solicitantes que las adquisiciones no competitivas en circunstancias apremiantes o de emergencia basadas únicamente en la existencia de la emergencia de salud pública de COVID-19 ya no están permitidas. 6. También se aclaran dudas sobre los tipos de facilidades elegibles para trabajos y costos de desmovilización que incluyen los refugios no congregados, las facilidades de cuidado médico temporeras o expandidas, 7. Los sitios de prueba y tratamiento o test-to-treat sites como se le conocen en inglés, los centros de vacunación o cualquier otra facilidad elegible o sitios que necesiten esfuerzo de desmovilización para COVID-19. 7. En adición, se añadió lenguaje sobre reembolsar los costos de suministros comprados por necesidades justificables para usarse o distribuirse antes del 11 de mayo de 2023 y cualquier suministro no utilizado que se haga parte del inventario del solicitante sujeto a requisitos de disposición. 8. También se añadió lenguaje sobre considerar que los suministros se utilizarán o distribuirán al momento de la distribución a la facilidad y no requerir documentación que demuestre que la entidad receptora utilizó los suministros siempre y cuando el solicitante que distribuye los suministros tenga la responsabilidad legal de realizar el trabajo elegible. 9. Por último, se aclara el lenguaje sobre el trabajo y los costos elegibles de desmovilización, disposición y desecho, incluyendo el almacenamiento para el equipo de protección personal elegible y otros suministros necesarios que excedan un suministro de 60 días, si los suministros se compraron el 20 de enero del 2020 al 14 de septiembre del 2020, contrario a los suministros comprados del 15 de septiembre del 2020 en adelante. 10. Fema aplicará el 90% del reparto del costo federal para el trabajo y los costos de desmovilización, disposición y desecho, incluyendo el almacenamiento, realizados a partir del 2 de julio de 2022. 10. Esto incluye el siguiente trabajo y costos para completar la desmovilización, disposición y desecho hasta 90 días después del 11 de mayo de 2023. 11. Primero, en cuanto al trabajo de los empleados, las horas trabajadas para trabajos elegibles de desmovilización, disposición y desecho realizados hasta el 9 de agosto de 2023. 12. Para suministros comprados, los costos para comprar cualquier suministro necesario para completar el trabajo elegible de desmovilización, disposición y desecho utilizado hasta el 9 de agosto de 2023. Fema solo provee fondos de asistencia pública para la compra de suministros proyectados a ser utilizados antes del 9 de agosto de 2023 para este trabajo limitado. 13. Para equipo comprado, los costos para comprar cualquier equipo necesario para completar el trabajo elegible de desmovilización, disposición y desecho utilizado hasta el 9 de agosto de 2023 y el costo de uso hasta el 9 de agosto de 2023. 14. Para equipo y facilidades para completar el trabajo elegible de desmovilización, disposición y desecho utilizado hasta el 9 de agosto de 2023. 15. Fema puede calcular el costo basándose en un prorrateo de tiempo. 15. Fema solo proporciona fondos para almacenar, incluyendo los costos de almacenamiento, que sean necesarios hasta 90 días para completar los esfuerzos de desmovilización, disposición y desecho. 16. Por último, para costos del contrato, los costos por el trabajo realizado desde el 11 de mayo de 2023 hasta el 9 de agosto de 2023 para apoyar el trabajo elegible de desmovilización, disposición y desecho. 17. En cuanto a la disposición de bienes inmuebles, si el solicitante adquiere o mejora bienes inmuebles con fondos de asistencia pública, se aplicarán los requisitos de disposición y presentación de informes cuando los bienes inmuebles adquiridos o mejorados ya no sean necesarios para el propósito autorizado originalmente. 17. Fema provee instrucciones de disposición cuando los bienes inmuebles adquiridos o mejorados ya no sean necesarios para el propósito autorizado originalmente. 17. La versión 2 de preguntas frecuentes sobre disposición de COVID-19 es específica para los requisitos de disposición de equipos y suministros. Sin embargo, Fema está actualmente trabajando en una guía adicional específica para la disposición de bienes inmuebles. Ahora pasaremos a responder preguntas comunes y discutir los próximos pasos. 17. La primera pregunta común es, ¿cómo obtengo una copia de esta presentación? La respuesta es, una copia de esta presentación será publicada en la sección de recursos o Job Aid en los sistemas de Grants Portal y Grants Manager, específicamente en la sección de materiales de adiestramiento y tutoriales bajo adiestramientos de COVID-19. 18. La segunda pregunta es, ¿qué debo hacer si no entiendo esta información o no sé qué hacer a continuación? La respuesta es, si no entiende esta información o no sabe qué hacer a continuación, por favor comuníquese con su persona de contacto en Fema o con su supervisor de récord. 18. La tercera pregunta común es, ¿habrá una grabación de este seminario web para que pueda volver a verlo más tarde? Pues sí, en la próxima semana se subirá y hará disponible una grabación de este seminario web a la página de YouTube de Fema. 18. Otras preguntas comunes que hemos recibido son las siguientes. Primero, un solicitante compró una pieza de un equipo luego del 11 de mayo de 2023 para realizar actividades de desmovilización, disposición y desecho. 18. Fema reembolsará al solicitante por el equipo comprado si los costos fueron incurridos luego de la fecha límite de completar el trabajo. La respuesta a esta pregunta es, si los costos para comprar cualquier equipo necesario para completar trabajos elegibles de desmovilización, disposición y desecho usados hasta el 9 de agosto de 2023, incluyendo los costos de uso hasta el 9 de agosto de 2023, son elegibles para fondos de asistencia pública. Sin embargo, la compra de equipo, incluyendo equipo comprado para completar actividades de desmovilización, disposición y desecho, están sujetas a requisitos de disposición. Otra pregunta es, ¿son elegibles las actividades de refugio no congregado de un solicitante luego de la fecha límite de completar el trabajo, mientras el solicitante completa actividades de desmovilización, disposición y desecho? La respuesta es que no. ¿Cómo, por ejemplo, devolver un refugio a su condición previa al desastre? Otra pregunta es, ¿FEMA proveerá fondos para cubrir costos de almacenamiento de equipo de protección personal después del 11 de mayo de 2023? La respuesta es que sí, pero sólo cuando sean necesarios para completar actividades de desmovilización, disposición y desecho. FEMA ha provisto una extensión limitada de 90 días después del cierre del periodo de incidente del 11 de mayo de 2023, o sea, hasta el 9 de agosto de 2023, para reembolsar costos elegibles de almacenamiento. El administrador regional de FEMA podrá emitir una extensión de tiempo única de 90 días para completar este trabajo hasta el 7 de noviembre de 2023, cuando la solicitud de prórroga esté justificada. Sin embargo, una vez el solicitante complete las actividades de desmovilización, disposición y desecho, FEMA no reembolsará costos adicionales de almacenamiento. Otra pregunta es, ¿el proceso de adquisición y contratación para obtener un proveedor que complete actividades de desmovilización, disposición y desecho puede tomar 90 días o incluso más tiempo? ¿Qué pasa si el solicitante no ha empezado sus actividades de desmovilización, disposición y desecho dentro de los primeros 90 días? La respuesta es, si el solicitante necesita tiempo adicional más allá de los primeros 90 días para completar actividades de desmovilización, disposición y desecho, debe someter a FEMA una solicitud de prórroga por escrito a través del beneficiario o recipient en inglés con una explicación de las circunstancias extenuantes fuera de su control. El administrador regional de FEMA podrá extender la fecha límite del 9 de agosto de 2023 para completar estas actividades por unos 90 días adicionales hasta el 7 de noviembre de 2023 cuando la solicitud esté justificada basada en circunstancias extenuantes más allá del control del solicitante o el beneficiario. Otra pregunta es, ¿se otorgarán prórrogas generales para someter proyectos de COVID-19? La respuesta es que no. FEMA no aceptará ni otorgará prórrogas generales para someter proyectos. Sin embargo, FEMA aprobó una extensión de 90 días al periodo de realizar trabajos de emergencia solamente para completar actividades de desmovilización, disposición y desecho hasta el 9 de agosto de 2023. El administrador regional de FEMA podrá extender la fecha límite del 9 de agosto de 2023 para completar estas actividades por unos 90 días adicionales hasta el 7 de noviembre de 2023. Eso dicho, FEMA evaluará cada solicitud de prórroga caso a caso para determinar si la solicitud está justificada basada en circunstancias extenuantes fuera del control del beneficiario o el solicitante. Otra pregunta es, ¿qué fecha activa los requisitos de disposición? La respuesta es que la fecha que se usa para determinar cuándo el equipo ya no se necesita para el cálculo del valor justo de mercado está basado en la fecha límite de completar el trabajo, ya sea el 11 de mayo de 2023 o en información previamente provista por el solicitante. Por ejemplo, FEMA usaría la fecha actual de disposición si se dispuso del inventario en una fecha anterior. Otra pregunta es, ¿fema proveerá fondos de asistencia pública para costos de desecho de equipo y suministros que fueron financiados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos o HHS en sus siglas en inglés? La respuesta es que no. FEMA no proveerá fondos para el desecho de ítems adquiridos a través de otra entidad, incluyendo otra agencia federal como el HHS. Los equipos y suministros adquiridos a través de fondos del HHS están sujetos a los procesos de disposición establecidos por el HHS. Otra pregunta es, ¿la política establece que FEMA proveerá fondos para actividades de desmovilización, disposición y desecho? ¿FEMA proveerá fondos para cubrir costos de tractores de remolque o algún equipo similar para transportar suministros expirados? La respuesta es que sí. FEMA proveerá fondos de asistencia pública para cubrir costos de transportación para apoyar actividades de desmovilización, disposición y desecho cuando sea razonable y necesario. Los costos elegibles pueden incluir equipos y suministros necesarios para el manejo y transporte apropiado de acuerdo con las guías federales para apoyar estas actividades. En adición al desecho, esto también incluye fondos para transportación elegible de equipos y suministros expirados para donación. FEMA proveerá un reembolso único de costos elegibles de transportación desde las localizaciones de recogido, por ejemplo, facilidades de almacenamiento o almacenes, hasta el destino final. Por ejemplo, FEMA podrá reembolsar una única transferencia de ítems desde la facilidad de almacenamiento o almacén hasta un vertedero, pero no podrá reembolsar transportar ítems de un almacén a otro almacén y luego al vertedero. Otra pregunta es, ¿los solicitantes de facilidades de cuidado médico podrán retener las mejoras a bienes inmuebles sin más obligaciones hacia FEMA si la alternativa de menor costo es retener versus remover esas mejoras? La respuesta es que actualmente FEMA está trabajando en una guía adicional específica a los requisitos de disposición de bienes inmuebles. Lamentablemente, en estos momentos no podemos contestar esta pregunta, pero se tomará en consideración a la hora de desarrollar este documento guía de disposición de bienes inmuebles. La última pregunta es, ¿la primera versión del documento guía de preguntas frecuentes de disposición de COVID-19 establece que el valor justo de mercado, o FMW en sus siglas en inglés, para equipos y suministros en proyectos pequeños, se atiende durante la formulación del proyecto? ¿Deben los solicitantes notificar a FEMA si el valor justo de mercado no fue atendido en su proyecto pequeño durante la formulación del proyecto? La respuesta a esta pregunta es, en la segunda versión del documento guía de preguntas frecuentes sobre disposición de COVID-19, FEMA aclaró que no se hace una reducción de los suministros en proyectos pequeños durante la formulación del proyecto o en el cierre del proyecto, porque la cantidad de suministros elegibles para fondos de asistencia pública es una cantidad necesaria y razonable. En otras palabras, FEMA no espera que el total agregado de suministros no usados en proyectos pequeños exceda la cantidad de $5,000 para activar los requisitos de disposición. Si un proyecto pequeño incluye equipo comprado, pero sin reducciones hechas para el valor justo del mercado, el solicitante debe determinar si una reducción es aplicable previo a certificar la finalización de todos sus proyectos pequeños. FEMA solo ajustará la cantidad de un proyecto pequeño para aplicar la reducción del valor justo del mercado si el ajuste se debiera a un error, inadvertencia u omisión. Para preguntas e inquietudes sobre la política e implementación de las fechas límites programáticas de COVID-19, favor de comunicarse con su persona de contacto en FEMA. El personal de FEMA debe discutir cualquier pregunta con su supervisor de récord. Para preguntas e inquietudes que necesiten más atención, envíe sus preguntas por correo electrónico a fema-pa-tdb-webinars-fema.dhs.gov. Bueno, esto concluye la presentación. Muchas gracias por su participación y espero que tengan un buen día. Guía de adquisiciones. Revise la página del PIDAT en el portal de FEMA para accesar documentación suplementaria sobre adquisiciones. Utilice la siguiente dirección www.fema.gov.gov Grants Procurement. Vea la guía de adquisiciones para receptores y subreceptores en el título 2 CFR parte 200 Reglas Uniformes, donde se proveen detalles adicionales sobre las adquisiciones federales y requerimientos para contrataciones. Tenemos varias vías de ayuda para asistencia pública. La primera es la línea telefónica donde puede llamar al 866-337-8448 de lunes a viernes. De las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, tiempo este. También se puede comunicar al siguiente correo electrónico. FEMA-recovery-pa-grants-fema.dhs.gov Tenemos ayuda adicional a través de videos disponibles en el canal de YouTube. El canal se llama de la siguiente manera. FEMA-PA-grants-portal-grants-manager-channel FEMA-PA-grants-fema.dhs.gov